el slow nicely y así eso sí porque el gato lo tienes que cepillar con cariño para que le guste no muy duro porque si no le duele bien ya ves a ella le empezó a gustar es muy bien ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿eh? we didn't we didn't give her a name so give us a name no i don't like any names you can call them no sé pantera ¿cuántos años lleva tu gato contigo? mmm 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 30 o 31 what's 30? uh 7 i bet it 30 7 i want to say curious sorry no 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 Oh, cuidado Quiere salir No, no abres la puerta Yeah, nice Oh, y los pies Yeah, and the feet Mmm, he's nice Uh, ya Alright, so open the door now Let it go There you go Look, Huggly, it's your buddy George Oh, my God